Ceres de televisión y películas son parte del trabajo que la actriz Vanessa Vásquez ha realizado en su carrera. La joven, originaria de Houston, decidió dejar su lugar de origen y aventurarse en el mundo de Hollywood. Por mucho tiempo siempre me quería ir a Los Ángeles para estudiar. Y cuando me fui, solamente tenía para un mes de renta y no sé cómo lo iba a hacer allá. Pero yo creo que cuando tú sientes que ya es el momento de hacer algo, nada más tienes que hacerlo. A nivel profesional, la vida le ha sonreído, pero siempre añora lo que dejó atrás para seguir sus sueños. Lo que más extraño es mi familia, porque sí es un sacrificio estar en Los Ángeles y no tener mucha familia. Pero sí, es la cultura, todo. Me extraño el brisque y las tortillas de mi abuelita. Todo eso, pero sí, yo creo que es más mi familia. Dentro y fuera de la pantalla, siempre busca inspirar a los demás. Siempre me gusta tener personajes que puedan inspirar a la gente. Lo que parecía un sueño muy lejano, se está convirtiendo en toda una realidad. Hollywood siempre era como un sueño muy lejano para mí. Tratando de hacer lo que estoy haciendo, sí requiere mucha valencia y tener muchos esfuerzos y sacrificios, pero sí se pueden hacer. Y es lo que quiero enseñar o inspirar a otra gente, que sigan sus sueños. Este año 2015 regresará en la tercera temporada de la serie Islos High. Para Semana News, Domingo Banda.